¡Aplausos! Lloras, pobre bolondrina, porque te ha muerto tu madre. Ven y lloraremos juntas nuestras penas son iguales. Nuestras penas son iguales, lloras, pobre bolondrina. Que vaya siempre corriendo, el que quiera brillar bien. Que vaya siempre corriendo a los altos y a los bajos. A las bolillas del medio, a las bolillas del medio, el que quiera brillar bien.